Gracias amigos por continuar, dámelo a Carlos, no importa, aquí está, esto está chévere, esto recuerda, noticia de última hora, pero no, esto no es noticia de última hora, esto es una información que te voy a compartir con ustedes. Usted que está enviando a Venezuela, usted que envía su carga o que envía su cajita a Venezuela, tiene la mejor opción. ¿Quiénes, mis amigos de Aguacate Express Logistics? Que ahora estamos en nuestra nueva dirección a partir del primero de agosto, así atendemos mejor a nuestros clientes y asociados, tenemos más espacio para darle mejor atención. Yo se los he dicho, no estén confiando ni su carga ni su cajita a esas compañías de envío que tienen un lorito en el hombro, una patica de palo y un parche en el ojo, no. Compañías piratas no queremos, existe Aguacate Express, que desde el momento en que usted deja su caja, su carga con nosotros, hasta el momento que llega a Venezuela, usted tiene todas las herramientas para hacerle un seguimiento a través de la tecnología, por donde va, ya pasó la aduana, hasta que lo llaman, usted le dice, ya llegó la caja, ya yo sabía que había llegado, pues yo le estaba haciendo seguimiento. ¿Llegó completa? Claro que llegó completa. Llegó completa porque la gente de Aguacate Express respeta su carga, no solamente lo hacemos con seguridad y con calidad, sino también con puntualidad que es importante a la hora de sus envíos. Aguacate Express Logistics, esa es nuestra nueva dirección a partir del 1 de agosto, 6510, 6510 Norwich 84 Avenida, aquí en el 33166 de Miami, 6510 Norwich 84 Avenida, venga, venga, y si usted va a enviar tres cajitas, solo va a pagar dos porque somos solidarios en tiempos difíciles. Aguacate Express Logistics, envíe más y pague menos. Amigos, continuamos nuestra conversación con el embajador Milos Alcalá. Antes de irme a la pausa, le dejaba yo una inquietud al embajador, porque nuestro representante en la OEA, el doctor Gustavo Tarre, nos decía en una entrevista para aquellos que están presionando por el tema del TIAR, se está haciendo el trabajo, pero no tenemos los 13 votos, hablen ustedes con los embajadores, con los cancilleres y no los tenemos. Pero Carlos Trujillo, representante de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, lo dijo en el Senado hace una semana. ¿Está haciendo un poco de proselitismo político el embajador Trujillo o está abriendo un camino porque Estados Unidos podría conseguir esos votos que hacen falta para la activación del TIAR? Me parece muy importante tu mención porque quiero comenzar señalando que tengo una gran admiración por el trabajo de Gustavo Tarre. Es uno de los embajadores excelentes que tenemos y que ha logrado un espacio muy significativo, entre otros, el haber puesto de nuevo el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca a valer. Es decir, él logró que el TIAR efectivamente tuviera de nuevo vigencia después de haber estado un poco congelado por lo que señalábamos antes de las Malvinas y lo que el ALBA había hecho para sacar a todos los miembros del ALBA del TIAR. Gustavo Tarre logró con un trabajo diplomático muy fino el que nuevamente el TIAR tuviera vigencia. Pero lo que pasa es que el tema de la intervención militar que fue maximizada hizo que algunos de los miembros del G4 mataron al Tigre y después se asustaron del cuero porque algunos de los que habían insistido, algunos grupos políticos, entre otros el de María Corina Machado y de otros importantes voceros como Diego Arria o como Antonio Ledesma, habían insistido por la vía del TIAR. Entonces, por supuesto, Gustavo Tarre tiene que seguir instrucciones del gobierno interino y evidentemente eso no quiere decir que no haya hecho el trabajo. Pero si ya lo logró, ya logró que el TIAR volviera a tener vigencia. Entonces, el tema de intervención militar es un tema polémico dentro de Venezuela. La intervención militar al estilo Panamá no se va a dar porque el mundo ha cambiado y porque las prioridades han cambiado. Pero lo importante en el TIAR es que el TIAR se ha adaptado a la nueva realidad hemisférica. Entonces, tú tienes que en las reuniones que sí se celebraron y por eso estoy de acuerdo con el embajador Carlos Trujillo, han tomado un camino sumamente importante. Por ejemplo, la presencia de más de 20 países en el Caribe buscando luchar contra el narcotráfico. Esta es una de las recomendaciones del TIAR. Por ejemplo, el monitoreo sobre el tema del terrorismo que fue aprobado por los cancilleres del TIAR por el concurso de Gustavo Tarre. Por ejemplo, la aprobación en el TIAR de que hay que monitorear la corrupción, que es uno de los temas devastadores del actual régimen y que acordaron los cancilleres el monitorearlo. De manera que yo creo que efectivamente no hay que matar de nuevo al TIAR, sino que hay que, dentro de lo difícil que es establecerlo, para mí el TIAR tiene la gran ventaja de que es volver a recuperar la visión de una seguridad hemisférica, pero basada en principios y en valores, derechos humanos, democracia, todo lo que es luchar contra el crimen organizado y el TIAR, vuelvo a insistir, es uno de los grandes aportes del embajador Tarre, que no puede ahora tratar de acabar la viabilidad de ese tratado. De manera que mi recomendación es que él continúe trabajando en lo que ha sido exitoso en el pasado y efectivamente buscar que la condición de seguridad hemisférica se dé. Por ejemplo, la presencia de los iraníes en América Latina es un tema sumamente grave y que toca el Tratado Interamericano de Asistencia al Recife. Es absolutamente inaceptable que la fuerza de Al-Quds, la fuerza del Jifolá, la fuerza del Hamas disfrazadas con la ayuda de una especie de caballo de Troya del Irán pueda pasar como si no pase nada. Por ejemplo, lamento mucho que la presencia de Rusia que hubiera podido jugar un papel importante como miembro permanente del Consejo de Seguridad cada vez está con un lenguaje más distorsionado y de un intervencionismo que es muy peligroso dentro de la geopolítica mundial. Entonces, para concluir, yo creo que igual que tuvo éxito Gustavo Atarri en relanzar el TIAR, el gobierno interino debería aplaudir y trabajar, no es automático, trabajar en ese tratado que es fundamental para llevar adelante todo lo que significa la organización de Estados Americanos con el actual secretario general en la promoción de los tratados y acuerdos interamericanos. Embajador, una vez más, muchísimas gracias por haberse tomado estos minutos para conversar con nosotros. Para mí siempre es un placer y un privilegio tenerlo con nosotros en el programa. Muchas gracias a ti, Carlos. Para mí siempre es un honor estar contigo. Muchísimas gracias, amigos. El embajador Milos Alcalay ya lo han escuchado ustedes en su análisis. Ya estamos casi por despegar el programa, pero no puedo dejarlo a ustedes colgados de los mensajes que nos han enviado. Quiero rápidamente saludar a Riolama Torres. Los veo todos los días con un roco en mi cuarto y YouTube en mi cocina. Esto es desde Canadá. Rápidamente, Mario Zelaya, desde México. Muy bueno tu programa. Lo veo casi todos los días por Twitter. Me imagino que debe ser por Periscope. Vamos a ver, siguen enviando mensajes a través del WhatsApp. ¿Quién pierde una elección así? Y bueno, aquí hay un poco de números de cédulas que obviamente no puedo publicar. Analicen y saquen sus propias conclusiones. 30 cédulas inscritas en el CNE pertenecen a la misma persona. Después tenemos Milos Alcalay en selecta entrevista. Saludos desde Portugal. Antonio Ledesmo, un luchador incansable. Alfredo Kowalski. Luego tenemos, muy buenos días, me llamo Rafael Enrique desde Maracaibo. Bueno, señor, yo no voy a discutir con usted los contenidos de mis comerciales, ni cómo los hago. Buenos días, me ponen aquí un girasol. Bueno, buenos días de Haití, felicitaciones, excelente programa. Y luego tenemos, buenos días, la reunión TIAR se aprobó que América Latina sancionará a los corruptos del régimen y no se ha hecho. Pregunta para el embajador. Bueno, ya el embajador fue lo suficientemente explícito en esa materia. Entiendo que las épocas cambian y hacer algo como la invasión de Panamá no es factible porque solo Estados Unidos. Ahora con todos los países juntos es posible, ya lo explicó Milos Alcalá. Yo no me puedo ir sin hablarles a mis amigos que ahora tenemos que pasar más tiempo en la casa. Algunos porque están trabajando desde ella, otros porque, bueno, definitivamente ha cambiado la realidad. Y si usted, que va a pasar más tiempo en la casa y necesita un poco de espacio al aire libre, puede redecorar su patio. Pero también quiero hablarles a los amigos que tienen restaurantes y tienen un espacio con permiso de la ciudad. Pueden crear una terraza para no tener que cerrar. Vean ustedes, miren, qué belleza lo que Arte Patio tiene para todos nosotros. Y digo para todos nosotros porque cada vez que yo voy a un lugar donde veo que el trabajo de Arte Patio se hizo presente, usted lo identifica por el confort, el buen gusto. Se siente de verdad un espacio al aire libre, pero con todas las comodidades para que usted la pase muy bien. Mis amigos que tienen restaurantes con un espacio, no se pongan inventados a poner una sombrilla porque se ve feo. La gente dice, ay, miren, eso se ve ahí como... En cambio, ustedes llaman a mis amigos de Arte Patio y se van a sorprender. El presupuesto absolutamente solidario. Usted puede colocar las mesas, la ciudad está dando permiso para eso. Lo aprobó el alcalde del condado, lo aprobó el alcalde de Miami. Llamen a Arte Patio, ahí está el número de teléfono, 786-538-8633. Lo voy a repetir, 786-538-8633. Este es Arte Patio, de verdad, con todo lo que usted puede disfrutar, sus espacios exteriores, con verdaderas soluciones, con buen gusto y al mejor precio. Llámelo, llame a mis amigos de Arte Patio y digan, mira, vi en la mañana de BTV a Carlos Bacota recomendando. O si no, vaya a alguno de los restaurantes donde usted ha visto que la decoración afuera es una belleza y usted dice, bueno, cuando pase el COVID-19, yo también quiero venir para este sitio, aunque no haya COVID-19. Bueno, Arte Patio, una verdadera solución para espacios exteriores. Venga a visitar nuestro showroom. Qué maravilla, de verdad, me encanta anunciar esto. Quiero agradecer a mis amigos de Beirut Doral Restaurant que a partir de hoy nos acompañan y decirles que ya está lista Kerley Ruiz y todo su equipo para la mañana más entretenida y variada de la televisión. Chic al día, con todo lo que usted quiere escuchar. Ay, las predicciones se han convertido de verdad en el norte de mucha gente. Gente, vamos a ver si al día para ver qué es lo que va a pasar. Kerley Ruiz y todo su equipo, EBTV pendiente de todo lo que ocurra en el día de hoy. Usted lo va a tener a través de nuestra pantalla. Y recuerde, siempre, siempre, cumpla con las normas sanitarias. En este momento, la Florida se ha convertido en el epicentro de la pandemia y solo podremos contenerla si cumplimos con las disposiciones sanitarias del uso de la mascarilla, de lavarnos las manos. Y si no es necesario, no salgamos de nuestras casas, guardemos la cuarentena. Que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos donde quiera que se encuentren. Salud para el mundo. Hasta mañana. La mañana de EBTV fue una presentación de Arte Patio, expertos en la transformación de espacios exteriores. American Black, pastillas premiums para los frenos de tu automóvil. X-Office, soluciones ejecutivas inteligentes. Aguacate Express, envíe más y pague menos. Miramar y Spectrum Paint Center, dos tiendas Benjamin Moore, con todo lo que usted necesita para pintar como un profesional. Pure Sprayer, tecnología para desinfectar tu entorno. Beirut Abdoral, la auténtica comida libanesa. ¡Suscríbete al canal!